Ahora, el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. Víctor Díaz Rúa acaba de confesar que no es de él, sino del PLD, el dinero que en el expediente de Odebrecht el procurador le atribuye como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Dijo además que tiene una certificación del secretario general del PLD, Reinaldo Paret, que da cuenta que efectivamente manejó todo ese dinero en su condición de secretario de finanzas y encargado de finanzas de las campañas electorales del PLD. Anteriormente, igual confesión hizo Temístocles Montaz, miembro del comité político, quien, en carta pública del 1 de junio de 2017, escribió que los aportes que les hizo Ángel Rondón fueron hechos en el año 2008, 2012 y 2016 y utilizados en su totalidad en favor del partido al cual pertenezco, es decir, el PLD, en las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales. ¿Qué trascendencia tienen estas confesiones de Víctor Díaz Ruba y Temístocles Montaz? Ante todo, que no estamos ante un caso aislado de corrupción cometido por iniciativa de un funcionario cualquiera, sino ante un partido que es una maquinaria corrupta que financió las campañas de sus candidatos con dinero de origen ilícito. Significa que los órganos de dirección de ese partido se han constituido en una verdadera mafia política que utiliza los recursos del Estado para enriquecerse, que ha secuestrado los poderes públicos y afincándose en uno y otro factor, se reproducen y mantienen en el poder. Significa que el Procurador General de la República cometió un acto grave de prevaricación cuando no incluyó en el expediente de Odebrecht la financiación ilícita de las campañas y candidatos del PLD. Las revelaciones de Díaz Ruba y Temístocles Montaz llevan a que la investigación y persecución penal en el expediente de Odebrecht incluyan a Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes fueron los candidatos en el 2008, 2012 y 2016. Pero de igual modo, una investigación penal seria del expediente de Odebrecht tiene que incluir a los miembros del Comité Político y al Secretario General del PLD, quienes no estuvieron ausentes del origen espurio de los fondos de campañas utilizados por Díaz Ruba y Temístocles Montaz. Pero lo más grave de la confesión de Díaz Ruba y Temístocles Montaz es que dejan bien en claro el carácter ilegítimo del actual mandato presidencial de Danilo Medina. Es decir, los dominicanos tenemos actualmente un presidente de la República que su elección fue financiada por dinero proveniente de la corrupción y del lavado de activos hechos por Odebrecht, una empresa extranjera. Después de estas revelaciones, si Danilo Medina tuviera respeto por el cargo que ocupa, presentaría su renuncia. Eso no fue lo que hizo recientemente Pedro Pablo Kuczynski en el Perú. Las confesiones de Díaz Ruba y Temístocles Montaz son suficientes para hacerle un juicio político a Danilo Medina. No fue por hechos mucho menos grave que esto que el Congreso brasileño le hizo un juicio político y destituyó a Dilma Rousseff. Pero en la República Dominicana nos gobierna una claque corrupta, carente de dignidad y de decoro, por eso nunca renunciarán. En nuestro país los poderes públicos carecen de la independencia y por eso nunca le harán un juicio político a Danilo Medina, quien es su jefe político. En un país así, donde las instituciones no funcionan, ni se respeta la ley, es al pueblo soberano, a quien le corresponde rebelarse por medios pacíficos y someter a los poderes públicos y a las autoridades al respeto de la legalidad. Dios mío, ¿y hasta dónde llega la paciencia ciudadana? ¿Qué más tendremos que aguantarle al PLD para que este pueblo reaccione y expulse a estos mercaderes de la dirección del Estado? Ciudadanos que me escuchan, jóvenes, mujeres, trabajadores, productores, profesionales, esta situación no se aguanta más. Definitivamente hay que sacar al PLD del poder. Hasta aquí el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7.